La Fiscalía cree que la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, tenía un interés personal en el presunto espionaje a Luis Bárcenas. Y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Cospedal de utilizar a un director general del gobierno de Castilla-La Mancha para el espionaje a Bárcenas. Según la Fiscalía, la expresidenta de Castilla-La Mancha buscaba documentación comprometedora para ella y su marido. Todo ello mientras llevaba a cabo los recortes más salvajes en sanidad, educación y servicios sociales. Porque contigo comenzó todo. Muchísimas gracias. Siempre serás nuestra presidenta. Cuando ocurrían estos hechos, Cospedal se rodeaba de una guardia pretoriana que hoy sigue siendo el núcleo dirigente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. ¿Qué ha cambiado en el Partido Popular de Núñez respecto al de Cospedal? Nada. Veamos. Cospedal, de presidenta a presidenta de honor. Núñez, de Albacete a Castilla-La Mancha. Tirado, de las Cortes Regionales a las Cortes Generales. Merino, de portavoz del partido a portavoz del Parlamento. Echaniz, de recortar en el gobierno a número uno al Congreso por Guadalajara. Esteban, de portavoz del gobierno de Cospedal a asesor de Núñez en el Parlamento Regional. Río Lobos, de senadora a diputada nacional, de portavoz regional del Partido Popular a viceportavoz. Guarinos sigue en su mismo puesto orgánico, así como Gregorio, aunque éste también ha sido ascendido a senador. ¿Qué más tiene que pasar para que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se limpie y renueve? ¿Qué más tiene que pasar para que el Partido Popular de Castilla-La Mancha elimine los honores a Cospedal? Nosotros siempre hemos dicho que agradecemos y que además aplaudimos el gran trabajo que ha hecho Cospedal. Gracias por ver el video.